La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar a aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día en que todos, para levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar unas espigas altas dispuestas para el mar. Habrá un pan que en los siglos nunca fue repartido entre todos aquellos que hicieron lo posible, poder empujar la historia hacia la libertad. Habrá un día en que todos, para levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. También será posible que esa hermosa mañana ni tú, ni yo, ni el otro la llevemos a ver. Pero habrá que empujarla para que pueda ser. Que sea un viento que arranque los matojos, llorciendo la verdad. Habrá un día en que todos, para levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Habrá un día en que todos, para levantar la vista, queremos una tierra que ponga libertad. Bl Unidos Y agurías Los frutos con los esposo